Mezclando DJ Agustín No me arrepiento Pude haber sido una aventura pasajera De tu tonto experimento Y fue mi culpa haberle dado el corazón Aquí no tienes sentimiento Y me perdí creyendo en ti No me arrepiento La soledad también es buena compañía Y nunca le he tenido miedo Y si algún día te das cuenta de tu error Esa es la sesión del tiempo Y me perdí creyendo en ti Y no me arrepiento de estar y quedarme sin nada Si bien me lograste cañar No me cortas las alas Y no me arrepiento de estar lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea una vida ¡Vamos con cumbia en vivo! ¡Vamos con cumbia en vivo! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Vamos con cumbia en vivo! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! Y siempre da, sientes amor por mí Venga a mis brazos, no te vayas a amar Y no te vayas nunca, de mi lado mejor ¡Eh! ¡Abrosura! Para la gente de Colombia ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Así supieras de veras lo que eres para mí Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Y aún así, no estás conmigo Estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte Es tan difícil vivir sin ti Y siempre da, sientes amor por mí Venga a mis brazos, no te vayas a amar ¡Oye! ¡Oye! ¡La sabrosura para ti! ¡Oye! ¡Para que lo goce todo el mundo! ¡Aquí en España! ¡Eh! 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 ¡Gózalo! ¡Disfrútalo! ¡Y si te gusta el grupocito, levanta una mano! ¡Levanta una sola! ¡Alguien madrindo! ¡A ver, hacemos la sola! ¡Aquí, baila! ¡Aquí, baila! ¡Muño amigas! ¡Todas las manitos para arriba! ¡Todas las manitos para arriba! ¡Y son los primeros de la junta rotolera! ¡La más grande! ¡Cinco Internacional! Ya me voy a mundo borracho, loco no me importa Estoy viviendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón DJ Agustín Yo bebo De esa botella Tan amargo Que venena Yo bebo De esa botella Tan amargo Que venena Yo como para olvidar Pero no juro Mis penas Yo como para olvidar Pero no juro Mis penas Y de esa botella Y no la puedo olvidar Y así voy En mi alma Y he vuelido El corazón Y de ese amor Y no la puedo olvidar Y así voy Y en mi alma, llevo herido el corazón Así voy en mi alma, llevo herido el corazón Me pruebo de esa botella, de agua amargo, que me llena Me pruebo de esa botella, de agua amargo, que me llena Siento un despecho en mi vida, llevo un dolor en mi alma Con ti ya no me ve, sin embargo no he cumplido Tú no haces de dolor, que me vences a mi pena Y yo la tengo de pasión, y hoy estoy de mi lado Más por favor, dos más, que por ella quiero brindar Más por favor, dos más, que por ella quiero brindar No sería el guamanguino Mucho cariño O sea Susi, para el receso Castilla, papicería Rodel, ¡salud! Le cortaron la cosa Hombre, le cortaron la cosita Le cortaron la cosa Hombre, le cortaron la cosita Le cortaron la cosa Hombre, le cortaron la cosita Ya no puede mujerear Ya no puede parrandear Ya no puede echar un pie Ya no puede ni bailar Hombre, le cortaron la cosita Hombre, le cortaron la cosita Hombre, le cortaron la cosita Lo dejaron sin su cosa La botaron el solar Ya no puede parrandear Y le están haciendo mal Hombre, le cortaron la cosa Hombre, le cortaron la cosita 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 ¡Oh! ¡La cuchilla! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Opa! ¡Ja, ja! ¡Oye, pejulito! ¡Abre el ojo! ¡Ey! ¡Todas las maritos vienen arriba! 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 ¡Ey! 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 ¡Sientes el estilo original! ¡De agua bella! DJ Agustín Voy a buscarme un amor Un buen amor que me quiera Un buen amor que me ame Que me consuele mis penas Un buen amor que me ame Que me consuele mis penas Voy a buscarme un amor Un buen amor que comprenda Que me regale una rosa Que me diga cosas bellas Que me ame y que me quiera Que no sea un falso amor Que me lleve a las estrellas Que no sea un loco amor Yo quiero encontrar un corazón sincero Yo quiero encontrar un bello amor Yo quiero encontrar un corazón sincero Yo quiero encontrar un bello amor Por eso voy a buscarme un amor Un buen amor que me quiera Un buen amor que me quiera ¡Ey! 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 DJ Agustín Y yo que hasta ayer solo fingo al gastar Y hoy soy guardián de sus sueños Este amor La quiero morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada Como si nada La quiero morir Ella amará en las horas de cada vez Y me ayuda a pintar transparente el color Con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir A toda vez, a toda vez, a toda vez La quiero morir Conoce bien Cada guerra Cada herida Cada ser que conoce bien Cada guerra De la vida Y de la amor también Eh-eh-eh-eh-eh ... Eh-eh-eh-eh ... Porque la quiero, la quiero ... Uh, la quiero, la quiero... Yo, la quiero morir Es que yo la quiero a morir, ella es la que más quiero yo Es que cuando me besa mi cuerpo me tiembla, por eso la quiero, la quiero a morir Yo por ella me desespero, y por eso y más la quiero Y prometo tenerla hasta que me muera, porque yo la quiero, la quiero a morir Sé lo que he instado, pero por otra cuenta veo tus historias Tú no me lo logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño, y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado, lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones donde me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones donde me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti, no quiero caer como hice por ti Ojalá te enamores de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera, y también como no quiero que me quieran, no Y lo mostré, era una relación de dos, no te perdono, píjale perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones donde me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones donde me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide Sígueme en Facebook como DJ Agustín